Las nuevas tecnologías facilitan una red de comunicación y el poder interactuar con otras personas mediante Internet. El proceso de aprendizaje no es ajeno a estos cambios tecnológicos. Como consecuencia, una nueva evolución es la educación a distancia, como por ejemplo la plataforma LMS. Dicho esto, ¿qué es el Learning Management System? Esta plataforma tiene como objetivo el uso de las nuevas tecnologías para promover el conocimiento y el desempeño. Por ello, el LMS se puede incorporar en sistemas de trabajo, es decir, algunas empresas lo incluyen para promover la educación y la formación continua para sus trabajadores. Es una manera eficaz de incorporar el conocimiento necesario de forma inmediata para enriquecer el trabajo de los propios empleados. Los responsables de los cursos, los administradores de formación, los profesores o los instructores son los usuarios a los que va dirigida dicha innovación. El LMS proporciona cursos y eventos de capacitación, además de un informe del rendimiento de los participantes en el seguimiento de la formación. Algunas ventajas del uso del Learning Management System son la capacitación flexible y económica, una comunicación asincrónica y sincrónica, una formación de comunidades de aprendizaje, una actualización inmediata de la información, además de un seguimiento académico y administrativo de los estudiantes y no marca un ritmo de autoaprendizaje de los empleados. Algunos inconvenientes de dicho concepto son la necesidad de utilizar Internet para el manejo de la plataforma y el uso de la información depende de la velocidad del Internet. Como conclusión, esta nueva propuesta tecnológica amplía opciones de contenidos educativos específicos y mejora el trabajo colaborativo entre trabajadores. Uno de los retos más importantes para el uso del Learning Management System es el de incorporar esta nueva filosofía de trabajo y de formación continua.